¡Muy buenas jugadores! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a estar viendo algo que me estuvieron pidiendo en el video anterior, que es hablar sobre la pérdida de timing. Y se estarán preguntando, para empezar, ¿no? ¿Qué es el timing? El timing es el tiempo de activación que tiene una carta. Por lo tanto, perder el timing sería la pérdida de la oportunidad de activar esa carta. Para dejar esto más en claro, primero voy a explicar un poco lo que son los tiempos de activación de ciertas cartas. Y después voy a hacer ejemplos de cuándo pierden el timing. Para esto, vamos a clasificarlos en cuatro tipos. Efectos trigger que en subtexto tengan when o cuando. Efectos trigger que en subtexto tengan if o si. Efectos quick que en subtexto tengan when o cuando. Y efectos quick que en subtexto tengan if o si. Comencemos con los efectos trigger que en subtexto tengan when o cuando. Comencemos diciendo que, si el efecto es obligatorio, nunca va a perder timing. Los efectos obligatorios nunca pierden su timing o su tiempo de activación. Ahora, si el efecto es opcional, existe la posibilidad de que pierda su tiempo de activación o pierda timing. Esto ocurriría si la acción necesaria para que se cumpla su activación no es lo último en ocurrir antes de poder empezar la cadena. Es decir, lo que a nosotros tiene que preocuparnos es lo último que sucedió, o sea, la última acción realizada antes del inicio de esta nueva cadena donde podría tener el momento de activación nuestro efecto. Ahora, vamos con unos ejemplos para dejar esto un poco más claro. Si Light Pursal Dragon es enviado al cementerio para la invocación por sacrificio de un monstruo, Light Pursal Dragon no va a poder activar su efecto, ya que la última acción a realizarse fue la invocación de un monstruo y no que él sea enviado al cementerio. Lo mismo ocurriría si es enviado al cementerio como material link, por ejemplo, o como material de sincronía. Esto siempre va a ocurrir de esta manera. La última acción sería la invocación de un monstruo, por lo tanto, Light Pursal Dragon perdería su tiempo de activación. Los efectos trigger que tengan IF o SI en su texto siempre van a poder activarse en la siguiente cadena. Nunca van a perder su tiempo de activación. La invocación ocurre de la misma manera que con los efectos WHEN que son obligatorios. Y en este caso, esto ocurre tanto si el efecto IF es opcional como obligatorio. Ahora vamos con un ejemplo. Si enviamos a Black Dragon con la serfa en el cementerio como material para una invocación link, él va a poder activar su efecto a pesar de que lo último en ocurrir no fue su enviada al cementerio, sino la invocación de un monstruo. Y de igual manera podría activar su efecto si fue utilizado como sacrificio para alguna invocación por sacrificio. Los efectos quick que tengan en su texto WHEN o CUANDO tienen que ser encadenados directamente a la activación o a la acción a la que su efecto busca responder. Es decir, solo pueden responder al último eslabón de cadena que esté ocurriendo en ese momento. Por ejemplo, supongamos que controlamos a Thunder Dragon Titan y activamos en nuestra mano el efecto de un monstruo Thunder. Si nuestro oponente decide no responder a ese efecto, nosotros podemos activar el efecto del Thunder Dragon Titan ya que está respondiendo directamente al efecto de nuestro Thunder en mano. Pero si nuestro oponente decide responder al efecto del Thunder que estamos activando en nuestra mano, nosotros vamos a perder la oportunidad de activar el efecto de Thunder Dragon Titan. Por último, los efectos quick que tengan en su texto IF o SI pueden activarse en cualquier momento de la siguiente cadena en la que se cumple su condición de activación. Es decir, mientras estemos en la cadena que le sigue al momento en el que se cumple sus condiciones de activación, vamos a poder activarlo. Como por ejemplo, Droll and Lockbeard puede activarse en cualquier momento de la siguiente cadena después de que nuestro oponente agregó cartas desde su deck a su mano. Y bueno jugadores, esto sería todo por este video, espero que el tema haya quedado lo más claro posible. Si no, déjenme en los comentarios cualquier duda que les haya podido quedar y se las voy a tratar de responder a la brevedad. También pueden dejarme cualquier duda que tengan en general, tanto en los comentarios como en cualquiera de mis redes. Nos vemos. Oh, me encanta este video.